En el año 2005 la era de las entregas de Dragon Ball llamada Budoka y Tenkaichi llegarían, rompiendo las barreras de los gráficos en las dos dimensiones y la jugabilidad. En aquella época era increíblemente pensar que podrías moverte libremente por el mapa con un personaje de Dragon Ball, interactuar con edificios y el agua, e incluso esquivar ataque mientras te movías. Te puede parecer algo perro viejo, pero te aseguro que esto no es lo habitual, siendo el primer juego superando esas expectativas. En primer lugar nos encontramos con un opening que realmente llamó la atención de los consumidores, aunque algunos echaban de menos la esencia del anime, admitiendo que aún así tenía su propio encanto, contando con personajes y una cinemática extensa en la que se produjo uno de los más famosos memes de Dragon Ball. Antes de seguir, bienvenido a mi canal y recomendarte en suscribirte si te gusta mi contenido y también hacerte saber que tienes los análisis de los Budokais en mi canal. Y gracias por todo el apoyo mostrado. Ahora sí, vamos a por este análisis. En la interfaz, como era de costumbre desde el primer Budokai, no hubo grandes avances, reciclaron casi el mismo diseño sin mucha ilustración llamativa. Sin embargo, debo admitir que la interacción de Goku con el menú, dependiendo de la selección en la que te encontrase, le daba un toque especial. Desde el inicio, el juego ofrecía un modo de juego independiente de la historia y del torneo, que incluía un modo arcade. Ese modo que ya se había implementado por primera vez en Budokai 3, llamado Arena Dragon. Y es algo que se agradece mucho en estos juegos. Además, Budokai Tenkaichi nos dio la opción de cambiar el idioma a japonés, una característica que no estaba disponible en las versiones europeas de los anteriores Budokais. Pero que en esta ocasión sí se ha incluido los Tenkaichis, que personalmente esto fue uno de los mejores aciertos. La presentación del modo historia al principio se ve diferente y fresca para nuestros ojos, con una guía de Mr. Popo que introduce el modo. Sin embargo, uno de los aspectos más negativos que en su momento probablemente no nos paramos a pensar, es que las escenas previas a las peleas se presentaban como combates jugables, sin cinemática ni ningún tipo de introducción. En mi opinión, esto puede haber sido un intento de destacar la jugabilidad o bien una limitación por problema o tiempo de recursos, aunque los discos de esa época tenían sus limitaciones. Esta aplicación queda descartada ya que en Budokais Tenkaichi 2 lo hicieron de maravilla. Por lo tanto, creo que el problema se le dio principalmente a las restricciones de tiempo. Una de las cosas más positivas es que en el modo historia, después de finalizar la saga de Banjin Boo, disponemos de más capítulos como Broly, Boujat y Yanenba, siendo para estos últimos dos, su primera aparición en un videojuego oficial de la saga Tenkaichi. Y eh, que esto no acaba aquí. Además de añadir un poco más de contenido, aunque muy resumido, sin indagar mucho en la historia, sobre Baby Vegeta, Super Número 17, y hasta Gogeta Super Saiyan 4, como entre otros, hasta Cooler. Principalmente el Rooster está muy bien complementado, y en parte en algunas condiciones de la historia, como por ejemplo aguantar durante X tiempo, sin morir con una batalla donde la CPU tiene toda la ventaja a nivel de estadísticas. En parte va recibiendo premios por cada victoria, que posteriormente puedes utilizar la personalización, aunque aquí yo te comento que no tienes tantos problemas, porque ya están implementadas. Los personajes ya cuentan con su propia habilidad, a contrario que los Budokets que tenías que ir modificando las habilidades de tu personaje, en Budokets Enkaichi ya están implementadas, así que punto positivo. La historia es que no tienes mucho más que ir por escena y una breve introducción con un gameplay y listo, pero vamos, a la hora de la screen de la screen, vamos a por la jugabilidad. Lo primero a destacar es que han cambiado totalmente la jugabilidad de los anteriores Budokets a este método, y con una cámara libre y poder interactuar de forma tan correcta con el rival. Es totalmente admirable, pero se notan muchísimas las limitaciones. Por ejemplo, ese dinamismo que se consiguió en Budokets 3 a base de ir mejorando el mismo motor desde los anteriores, era algo con lo que no contaba el Enkaichi, y es que le pasó bastante factura. Además, la CPU era un spammer de cojones, se tiraba cuatro veces con la misma habilidad si era necesario de forma seguida, haciendo el combate un poco desesperante, además de ello de tener algún problema con la cámara. El tema de los combos estaba muy limitado, ya que era difícil emparejar varias cadenas, y por otro lado la vida estaba muy limitada, en el sentido de que solo disponía de una barra. Y la reserva de aquí tampoco es que se lo lasen, pero como concepto conseguían la clave y el enfoque era el correcto. Obviamente tuvieron muchos puntos negativos, entre los mayores que no se podían transformar mediante el combate, absolutamente nadie. Y eso contrarrestó bastante el juego, dando una limitación que ni en el Budokets 1 tenía. Por lo demás tenían choques de habilidades y alguna cosilla más, pero en cierta parte entretenía bastante, y era una jugabilidad totalmente nueva, así que por ahí se libraron. Hay veces que pienso que cuando haces un cambio de motor gráfico entero y sacar una primera edición tan limitada, te da el suficiente tiempo para perfeccionarlas, y el margen es grande, claro. Pero sabiendo que disponía de mapa, jugabilidad libre y movimiento, sabía ante todo que esto era un calentamiento. Resumiendo el tema de la jugabilidad, fue tan renovada y entretenida, que se dejó pasar por alto bastantes limitaciones, aunque algunas no tantas, como las de las transformaciones, que es algo clave en Dragon Ball. Por lo demás, el torneo contiene el mismo formato que los anteriores, y aquí no hay nada nuevo, yo ya no veo necesario soltar en cada análisis, las fases de eliminatoria, porque son básicamente las mismas sin ningún misterio, exceptuando por la jugabilidad. Pero es que la jugabilidad ya la he hablado anteriormente. El modo arcade es más de lo mismo, desde una posición de la clasificatoria a esta escala, en los primeros puestos. En cuanto a la personalización, aquí voy a hacer un poquito de énfasis. ¿Recuerdas que te premiaban por combates en el modo historia? Pues esos objetos también podían equiparse con los personajes para aumentar sus estadísticas. Como puedes comprobar aquí, hicieron una jugada muy inteligente. En vez de preocuparse por las habilidades, pensaron que era mejor que cada personaje ya tuviera de por sí su propio kit de habilidad, y que la personalización se basase en aumentar las estadísticas de los personajes base como la fuerza o poder de habilidad. Esto consiguió un efecto muy positivo, dando cabida a no tener que calentarte la cabeza con las habilidades que, como quieras o no, pasaba en el Budokai 3, tenías que escoger entre todas las habilidades o una fusión. Y claro, ese no era el plan para los Tenkeichi. Así que nada, yo creo que como primer análisis del primer Tenkeichi, me parece que ya he soltado como lo más importante, ya que no me gusta indagar en algo totalmente innecesario. Así que me he centrado en los puntos más importantes. Ya sabéis que a mí no me gusta nada el relleno. Y nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, déjame un like, ponme un comentario, y muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.